Freddy Armando Valencia de 33 años conocido como el monstruo de Monserrate reveló que por más de 5 años fue asesino en serie silencioso. El sujeto confesó que asesinaba a mujeres habitantes de la calle a quienes enterraba en un improvisado cambuche en el que vivía cerca al santuario de Monserrate. El caso empezó a quedar al descubierto el sábado 28 de noviembre de 2015. Ese día un grupo de uniformados de la policía de Bogotá que realizaba patrullajes de control cerca al emblemático cerro de Monserrate en el centro oriente de la capital notó algo extraño en un pequeño cambuche escondido entre la maleza. Al lado de una construcción de tablas y plásticos rodeados de toneladas de basura y escombros vieron un bulto que les llamó la atención. Al inspeccionarlo descubrieron en su interior unos restos óseos. Lo primero que llama la atención de este hombre que habla pausado es que pocas veces mira a los ojos. Siempre desvía la mirada al piso o al techo en busca de palabras para tratar de justificar los crímenes. Más que la atrocidad y la cevicia con la que cometió los asesinatos su mayor y única preocupación es que lo llamen monstruo. A continuación el mayor asesino en serie de niños de la humanidad Luis Alfredo Garavito alias la bestia, el monje, el cura o el loco violó y asesinó a 147 niños en distintas regiones de Colombia por ello sus penas sumaron más de 1853 años. A punto de cumplir 17 años de estar encarcelado y aunque este asesino reveló todos sus crímenes el CTI de la fiscalía tiene la misión de demostrar que este asesino serial mintió a la justicia ya que su cruel forma de matar permitiría ubicar nuevas víctimas. En una de sus confesiones dijo lo siguiente Abro comillas Lo introduzco al cañaduzal Lo amarro Lo acaricio Después lo violo Julián Pinto grita Lo acaricio nuevamente Él sigue gritando Y posteriormente Lo mato Cierro comillas Luis Gregorio Ramírez Maestre El monstruo de Tenerife Fue capturado por la policía en diciembre de 2012 por torturar y matar a 20 mototaxistas Las víctimas eran hombres jóvenes y siempre guardaba sus cédulas De acuerdo con las investigaciones El monstruo de Tenerife contactaba a las víctimas en las calles de la ciudad a las que visitaba Contrataba por horas el servicio de mototaxismo Tras ganarse la confianza de sus víctimas Les pedía que los transportara A zonas despobladas Y allí al parecer Sometía al conductor con golpes en la cabeza Horas después Las víctimas aparecían atadas En alejados sectores Sin sus documentos Ni motocicletas Las torturas podían tardar minutos O días Camuflado como vendedor de paletas Manuel Octavio Bermúdez Conocido como el monstruo de los cañaduzales Cometió su último crimen En Pradera Valle Donde fue capturado En su escalofriante confesión Da cuenta de por lo menos 50 niños asesinados Fue inicio del nuevo milenio Mientras se desvanecían los ánimos de celebración Y el temor De que el mundo se acabaría Cuando empezaron a aparecer Los cuerpos de los niños cruelmente asesinados En medio de los cañaduzales Del Valle del Cauca Se encontraban De uno en uno Violados Convertidos en esqueletos Y abandonados Con la ropa destrozada Y una marca en el cuello Que como un collar negro Exponía la técnica usada Por el asesino Estrangulamiento Y asfixia mecánica Nepojuseno Matallana Conocido como el Dr. Mata Es considerado uno de los primeros asesinos En serie del país La prensa bogotana Registró en su momento Que el Dr. Mata Con un título falso de abogado Asesinó a unos 35 clientes Para apropiarse de sus bienes Las víctimas del Dr. Mata Fueron solitarios adinerados Las estudiaba Y se aprovechaba De sus debilidades Para luego desaparecerlas El Dr. Mata Se presentaba Ante los familiares Del prófugo o desaparecido Como el hombre de confianza De este Y el encargado De realizar algunas gestiones Dentro del mayor sigilo Y prudencia Para no llamar la atención Ni de las autoridades Ni de presuntos enemigos Con total Tratac Mata Trataba de mantener La expectativa del regreso Del desaparecido Entregando algunas sumas De dinero O mostrando Telegramas o cartas falsas O contándoles De cuando en cuando A sus familiares Los supuestos recados Que el desaparecido Había enviado Con ficticios Y desconocidos mensajeros De cuando en cuando O invento Los supuestos recados Con ficticios Gracias.